Amigas y amigos telespectadores, un lamentable accidente de tránsito se produjo cerca de las 14 horas 2 de la tarde de este miércoles en la intersección de las calles Isidoro del Solar, más conocida como calle Diagonal y calle 4 Norte en Talca. Una motocicleta con dos ocupantes impactó con un vehículo menor el cual según testigo no habría respetado la señalética del lugar provocando el accidente. Transeúntes y los pasajeros de otra motocicleta prestaron los primeros auxilios a los heridos a la espera del personal de Samu y Carabineros. El fiscal José Luis González, quien se encontraba por casualidad en el lugar, prestó ayuda y realizó las llamadas correspondientes para alertar a los equipos de emergencia. Estaba tomando un café después del trabajo cuando veo que el auto blanco choca con los motociclistas. Ellos cayeron a la vista, los dos. Son dos motociclistas. Uno de ellos se arrastró por el piso, saltó y se arrastró por el suelo. Llamé a Carabineros y al Samu y se van a encargar de... ¿Usted también, fiscal, seguramente, va a dar la instrucción a Carabineros? No, 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 solo una. Las otras motociclistas son gente que está ayudando. Perfecto. Es solo el vehículo y la motocicleta. La motocicleta. La motocicleta. La motocicleta. Gracias. Gracias.